Hola, bienvenidos a Echos de un Mundo Estrellado. Vamos a dedicarle otro reporte a Elon Musk y a SpaceX porque hubo una noticia que sorprendió en todos los medios acerca de un posible riesgo de quiebra de la compañía por el tema de la escala de producción de los motores Raptor. A ver, ¿de qué se trata esto? Elon Musk cree que SpaceX necesita aumentar la producción de su motor Raptor de próxima generación pronto o enfrentará consecuencias potencialmente nefastas según informe de los medios. Vamos a recordar que los Raptors son los que van a impulsar la Starship, ese enorme vehículo totalmente reutilizable que la empresa está desarrollando para llevar personas y carga a la Luna, Marte y otros destinos distantes. Cada nave necesitará muchos Raptors, 33 para la primera etapa, el Super Heavy, y 6 para la nave espacial, que es la etapa superior, el Starship propiamente dicho. SpaceX quiere operar una gran flota de Starships en los próximos años. De hecho, tal vez, de acuerdo a los planes de ellos, se necesitarán mil de los vehículos para colonizar Marte, uno de los sueños de Musk, durante mucho tiempo. Entonces, la empresa tiene como objetivo fabricar muchos Raptors en un futuro relativamente cercano, y parece que la compañía no está aparentemente en camino de enfrentar ese desafío en este momento, según un correo electrónico que Musk envió a los empleados de SpaceX durante el fin de semana de Acción de Gracias. Parece que se filtró ese correo electrónico, fue obtenido por el blog SpaceX Explored, y allí Musk describe la situación de producción de Raptor como una crisis que es mucho peor de lo que parecía hace unas semanas. Dice que estaba renunciando a unas vacaciones, incluso del famoso fin de semana de Acción de Gracias, ahí en Estados Unidos, para trabajar en la línea de producción de Raptor e implora a todos los empleados de SpaceX que contribuyan si pueden. Dijo así, a menos que tenga asuntos familiares críticos o no pueda regresar físicamente a Houghton, necesitaremos todas las manos a la obra para recuperarnos de lo que es francamente un desastre. Se lee en el correo electrónico. Y Musk explica que se necesitan Starship no solo para ir a Marte, la Luna, sino para lanzar la versión 2 de los satélites Starlink, los que permiten el uso de Internet. La compañía ya ha puesto en órbita más de 1.600 naves B1 y aproximadamente 100 de la B1-5, que es más avanzada, con el Falcon 9. Pero ese lanzador, que emplea motores Merlin, no puede acomodar los satélites B2, los de segunda generación más grandes, que Musk ve como fuentes de ingresos vitales para la empresa. Él dice que el B2 es más fuerte en el correo electrónico, que se filtró. Además, dice que estamos aumentando la producción de terminales a varios millones de unidades por año, lo que consumirá un capital masivo, asumiendo que el satélite B2 estará en órbita para manejar la demanda de ancho de banda. De lo contrario, esas terminales van a ser inútiles. Así que el tiempo es esencial para solucionar el problema de Raptor, enfatiza Musk en ese correo electrónico. Todo se reduce a que enfrentamos un riesgo real de quiebra si no podemos lograr una tasa de vuelo de Starship de al menos una vez cada dos semanas el próximo año. Una vez cada dos semanas, ¿no? Imagínense ese escenario de tener lanzamientos de Starship cada dos semanas, nada más que para poner en órbita los Starlink. Dado que el Starship está diseñado para ser completa y rápidamente reutilizable, SpaceX debería necesitar solo unos pocos vehículos operativos para poder volar dos veces al mes. Pero en este momento no tiene ninguno, ya que el Starship permanece todavía en la fase de vuelo de prueba. Eso podría cambiar relativamente pronto. Se están preparando para lanzar ese primer vuelo de prueba orbital del programa que va a incluir el prototipo, el llamado SN20 y un Super Hibby conocido como Booster 4, una misión histórica que podría ocurrir en enero o febrero del año que viene, como ya lo hemos dicho, se está esperando a que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos termine su revisión ambiental del sitio de lanzamiento orbital de Starship en el sur de Texas, cosa que ocurriría a fin de año. Bueno, así que esto es lo que les quería comentar. Me pareció una información interesante. Se filtró un email. Yo no sé si Elon Musk está exagerando. Tal vez lo haga para que todos se pongan las pilas, como decimos aquí, y se pongan a trabajar. pero evidentemente que la escala de producción de los motores Raptor es un tema crítico para los ambiciosos planes que tiene la compañía y su CEO Elon Musk. Muchas gracias. Hasta el próximo reporte. ¡Gracias!